¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Praso extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchuá, 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 guá, guá ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Puño cerrado! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Praso extendido! Ya sostenido, puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Pedos arriba Hombre flucido Compañía Brazos extendidos Puños cerrados Pedos arriba Hombre fluido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía Compañía Brazos extendidos Pueños cerrados Pueños cerrados Dedos arriba Hombre froncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía Brazos extendidos Pueños cerrados Puedos arriba Hombre froncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piel de pingüino Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua, hua Compañía Compañía Brazos extendidos Pueños cerrados Pueños cerrados Dedos arriba Hombre froncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piel de pingüino Piel de pingüino Vengo afuera Chuchua, 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 hua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Chuchua, chuchua, hua, hua, hua Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor Es más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Brinca, brinca y levanta la manita Un, dos, tres